Música Bueno, dije que si te encontraba te iba a hacer una entrevista Contame, ¿dónde estamos y qué trajiste? General Rodríguez estamos, en el encuentro de la cromada Un encuentro con todo Hot Rod, Red Rod y todo lo que nos gusta a nosotros Que son los fierros oxidados Trajimos la fiticleta, este es Fiat 600 a pedal Y por supuesto, la fiticleta no viene sin la tanqueta Porque la traemos arriba, así que donde va uno va el otro Amigo, contame esta locura Bueno, te voy a contar esta locura como arranca Arranca exactamente hace 7 años, ¿sí? En el barrio de Voto Fiat 600, que no servía más No tenía los papeles, pero el motor estaba ahogado, era un desastre Le saqué la piel e hice un kart y una pedal Para dos ocupantes Pero con la tecnología de un auto Con la condición que sí o sí tenía que ser pedales No motor, no motor eléctrico Ni a combustión interna Y tenía que ser 100% pedales Por eso el nombre es la fiticleta La fusión entre fitito y bicicleta Espectacular ¿Y la reacción de la gente? La reacción de la gente, no sé, ahora la van a ver cuando vean el video No lo pueden creer Primero no pueden creer que un Fiat 600 sea tan bajito Y que tenga el aspecto este tan malo Siendo un auto de verdad simpático Porque tiene calaveras, tiene manos de esqueleto Es muy diabólico, ¿sí? Para un Fiat 600 Pero, ¿qué pasa? Cuando escuchan que viene en silencio y lo ven Y ven que esa pedal y los dos ocupantes vienen pedaleando La gente no lo puede creer Además está a la altura de las rodillas Así que si no mirás para abajo no lo ves 95 centímetros de altura tiene Así que es una cosa La gente se pregunta ¿Cómo entras con el techo tan bajo? No me vas a golpear la cabeza Vos estuviste recién adentro y viste que no te está La distancia está bien del techo Lo que pasa es que uno va sentado muy abajo, muy en el piso Claro Pero por fuera parece otra cosa Ahora también tengo la posibilidad de sacarle el techo Para que todo sea un poquito más visible Y la gente pueda mirar dentro y ver cómo está hecho y cómo funciona Bueno, loco, te felicito La verdad que una genialidad Una genialidad con todas las letras Ahí salió en el video la gente cómo mira Cómo le presta atención Cómo le saca fotos con el celular La verdad, felicitarte Pero por favor, gracias Gracias siempre por seguirnos Siempre estamos codo a codo con la motivación en las redes Y bueno Bueno, hoy, sí, ahora el mes de agosto Se cumplen los 7 años de loco por la moladora Gracias, sí Todo nació con este gen Que es la fiticleta Y hoy en día somos un grupo de 160.000 miembros en todo el mundo Que empezando por una cosa media en chiste Se convirtió en una cosa bastante seria Así que bueno Gracias, gracias por cubrirnos siempre Y bueno, cuando quieran Y eso es lo bueno de todo este mundo, ¿no? Que a veces arrancando con algo chiquitito Se vuelve algo gigantesco Es así Sin querer, sí Pasamos a tener algo serio Y por suerte la gente está muy contenta Escuchame Escucho Hoy hacemos una nota acá Dentro de la cromada Pero queda abierta la nota individual Para que me muestres otros proyectos Para que me muestres bien en detalle La fiticleta Bueno Allá la tanqueta de atrás Me vas a mostrar todo Bueno, te espero en otro taller En Don Torcuato Te tomo la palabra, por supuesto Ahí está Esto no lo voy a dejar pasar Si ya me lo dijiste Lo tenés que cumplir Contale a la gente Dónde te siguen Cómo te encuentran Bueno Hay dos redes Locos por la moladora Nos van a encontrar en todas las redes sociales Ustedes ponen Locos por la moladora en Google Y van a encontrar de todo Ahí van a poder seguir al grupo Y ustedes pueden compartir Todas las actividades que hagan en su casa Con sus fierros En su taller En donde sea En cualquier parte del mundo Ustedes comparten lo que están haciendo con los fierros Esa es una red La otra red es la mía propia El viejo Giuseppe Como diseñador y constructor de autos Eso es otro tema Así que donde ustedes quieran Y si quieren seguirme las dos Nos van a encontrar en todas las redes Te tomo la palabra Nosotros estamos en Don Torcuato Partido Tigre Ahí tengo el taller Que bueno Cuando vengas Vas a ver todo lo que estamos haciendo por allá Prometo Prometo llegarme hasta allá Y grabar todos los proyectos tuyos Te tomo la palabra Gracias amigo Abrazo Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!